Lo que diría Nicanor Parra luego de hospedarse aquí. Mañana sabremos que la poesía no existe, y todo habrá sido una pérdida del tiempo que se hizo palabra, la manía ingenua de creer que un árbol se parece a un poema, y creer que ser poeta es ser algo, cuando todo ya es nada. Mañana sabremos que es tiempo de llorar en letras, por la palabra misma que ya no nace, bajo ninguna combinación, como la mujer que ya no se encuentra, ni en todos los trajes posibles, ni en todos los escándalos, ni en todas las lágrimas. En el bar del hotel. Las palabras no llegan fácilmente. Hay que ir a buscarlas a los bares, y traerlas borrachas, y brindarles una copa de vino. No es fácil convencerlas de acostarse en el papel. Exigen primero un beso y una canción. Las palabras suelen revelarse cuando no se les ama, y entonces sacan un puñal del bolsillo, y en vez de versos crean heridas, y se quedan calladas, y se alían con el silencio. Las palabras exigen tapete rojo a la entrada del libro, y que caigan rosas del cielo al momento de su arribo. Entonces hay que llegar a un acuerdo con las nubes, para que dejen el agua en sus gargantas, y deshojen por un momento las flores del cielo. Las palabras no llegan fácilmente. Hay que ir a buscarlas en el bosque, de noche, con cuidado de que no apaguen nuestra antorcha, y nos refundan por siempre en su reino infinito. Una suerte de poética El hotel es la vida, y la poesía esta extraña columna, que me aleja del cielo y me saca de la tumba. No son las palabras precisamente la poesía, sino más bien la palabra, que es todas y es ninguna, porque no puede asirse a sí misma. No es la palabra de Dios, ni mi palabra tampoco. Es una caja cerrada, donde las aves vuelan. Un cielo inmenso, donde se arrastran los pájaros. La poesía no tiene por qué ser algo. El hombre inventa su propio manicomio, desde el cual cree entender todo, el color de los otros, el aliento del perro, pero no hay vasos comunicantes entre un desvarío y el otro. Entonces, dejemos que algunos cuantos se encierren en las letras, creyendo que son amantes, o dioses, o murciélagos. ¿Qué más da? Cada loco con su cuento, o lo que es lo mismo, cada poeta con su dolor. Poema que tapa una gotera del techo del hotel Hay poemas húmedos que sudan por exceso de trabajo, a los que el llanto se les ha ido hasta los poros de la dermis. Suelen ser los más tristes o los más alegres, pues a ellos corresponde dibujar carcajadas, o desprender lágrimas en miradas de piedra, trabajo difícil y mal pago, pues luego los olvidan y los dejan riendo o llorando solos por siempre en su página. Este poema es seco, debe contrarrestar la gotera del techo, por eso no busca su risa ni su llanto, simplemente que piense si una gota de sangre cayendo constantemente sobre su alma puede llegar a romperla.